Con motivo de la celebración de los 70 años de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia, tierra que fluye leche y miel, ésta se extiende a través de ocho frentes de trabajo llamados distritos. El Distrito Andino se une a esta gran celebración, haciendo una reseña breve en cuanto a su inicio y desarrollo a la fecha. Este, con su capital Bogotá, Distrito Capital, se inició en los años 74, bajo la dirección de los misioneros, conocidos cariñosamente como Juanitos. Hoy, contamos con unas 109 iglesias y congregaciones, y a la vez, haciendo presencia en las principales capitales. Bogotá 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 Más de 16 años Más de 16 capitales y municipios intermedios para un total de 109 iglesias y congregaciones. Más de 16 años Más de 16 años Ibagué capital de Tolima Cundinamarca Boyacá Es para el Distrito Andino motivo de gran celebración por lo que el Señor Jesús ha hecho, está haciendo y hará Pereira. Neiva, capital del Huila. Pasto, capital de Nariño. Florencia, capital de Caquetá. Villavicencio, capital de Meta. Valle. Yopal, capital de Casanare. Popayán, capital del Cauca. La finca Shalom en Arbeláez, Cundinamarca, a solo 5 minutos de Fusagasuga, con el mejor clima de la región, es uno de nuestros logros para que todo el pueblo tenga un espacio de intimidad con Dios y esparcimiento. Estamos felices del gran derramamiento espiritual que el Señor está obrando en Colombia a través de la iglesia cristiana cuadrangular. Bendiciones, besos y abrazos.